Saludos Trekkies, bienvenidos a un nuevo vídeo de cosas de Star Trek. El último vídeo ha sido un unboxing de las expansiones para el juego Star Trek Away Mission. Hoy, ya que estamos con los unboxings, que ni me he cambiado de camiseta, lo grabamos del tirón y vamos a abrir, por fin, el vinilo de la banda sonora de la tercera temporada de Star Trek Picard, que lo tenía, ya lo veis ahí desde hace varios días. Y después de abrir el disco, ya veis la portada, súper chula, con esta imaginería vista en la propia, bueno, en esta tercera temporada. Por detrás tenemos esta estación espacial, esta estación espacial 1, me imagino que es con estas, con estos añadidos que hemos visto en esta temporada. Aquí tenemos las canciones de las dos caras de los dos discos que vienen en esta edición, y por dentro, como será por dentro, pues chulísimo, seguro, vale, mirad. Aquí tenemos el Titán, tenemos el Titán A, aquí en este muelle espacial. Y, como siempre, de la primera solapilla, sacamos el disco número 1, imagen por delante, el Titán A en curvatura, por detrás, lo típico, tenemos toda la gente que ha intervenido en el desarrollo de esta banda sonora, de la grabación, con todas las personas de los distintos de trompetas, violines, etcétera, etcétera, ¿vale? Gran trabajo que hacen. ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! A ver, que está un poquito pegado, no quiero romper nada. ¿Cómo es el disco? Ya sabéis que estos discos también suelen ser de colorines. No me digáis que no es una preciosidad, ¿eh? ¿Vale? Súper chulo, con este azul. Y la segunda, dejadme apartar esto, y la segunda cuna que tiene el disco. Bueno, como era de esperar, aquí tenemos un poquito de textos de Terry Matalas, una pequeña introducción, un pequeño texto de Terry Matalas, showrunner de esta tercera temporada. Tenemos aquí por delante esta explosión de la nave, que diría que es el Titan A también. Y dentro, aquí detrás tenemos también la nave de Madik. Y dentro, tenemos el segundo disco, también del mismo color, del mismo tono azulado. Una cara por aquí, y otra cara por allá. Y lo de siempre, vamos a ponerla en el tocadiscos a ver qué tal suena. ¡Suscríbete al canal! Pues no sé qué tienen los discos de vinilo, si son de Star Trek, que me tienen loco. En cualquier caso, suscríbete al canal para no perderte más unboxings, ni noticias de este tipo de productos, de material de merchandising de Star Trek. Dale a la campanita para no perderte ningún aviso. Me gusta, comentarios, qué te ha parecido, qué bandas sonoras coleccionas tú, cuál de todas las bandas sonoras de Star Trek, de todas las películas, es tu favorita. First Contact, segurísimo que está en tu top. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!